Esta es la Canon EOS 70D. Les voy a pasar un video para que vean un poco como trabaja este sistema de enfoque. El otro día estuvimos presentes en el lanzamiento de la nueva Canon EOS 70D. Sin duda es un buen reemplazo para la Canon 7D. Y también será una férrea competencia para las Nikon 7000-7100 que todavía están muy presentes en el mercado. Si tú te mueves el foco con los lentes STM y el sistema Dual Pixel CMOS de autoenfoque de Canon, hacen eso posible. Siempre está en foco. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos presentes con Daniel Bastida, especialista de producto EOS. Y bueno, él nos va a platicar sobre la nueva EOS 70D. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta entrevista. Esta es la nueva cámara EOS 70D. Que entre sus principales características y beneficios es que es una cámara de 20 millones de pixeles. Con pantalla touch. Y la pantalla es de ángulo variable. Adicional, es compatible con tecnología Wi-Fi. Entonces podrías operarla desde un smartphone, desde una tableta, desde una computadora, sin necesidad de que hubiera red. Es una conexión Wi-Fi punto punto. Y es una de las grandes ventajas que tiene Canon porque puedes estar en un lugar aislado, utilizando esta conexión, disparando desde tu teléfono, disparando desde tu computadora, y almacenando en la computadora o bien visualizando en el teléfono. La pantalla es táctil, como les decía, entonces es una pantalla la cual tú podrías estar tomando fotografía o haciendo el enfoque en video con tan solo tocar la parte que quieres enfocar. Otra de las grandes ventajas de esta cámara es la nueva tecnología de Dual Pixels CEMOS AF de Canon, que es la tecnología con la cual siempre te va a asegurar que en la fotografía tomada desde Live View o en el video, va a estar enfocada la imagen o el video. Este es uno de los grandes avances que tiene Canon. Canon siempre ha tenido que hacer mejoras en sus sistemas de enfoque y en su desarrollo tecnológico. Cámara tras cámara va avanzando y bueno, lo que presenta nuevo dentro de todo lo que tiene Canon es el sistema de autoenfoque. Otra de las grandes ventajas es compatible con todos los lentes de Canon, ya sea EF o EFS. La cámara es compatible con baterías de generaciones pasadas, la tarjeta SCD, que es otra de las grandes ventajas. Y bueno, cuenta con flash, puedes usarla en forma manual, en forma automática, en prioridad a la abertura, prioridad a la velocidad o bien manual completamente. Es ideal para aquellos entusiastas de la fotografía o bien de respaldo para los profesionales. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. La Canon EO 70D estará disponible en México a partir de la segunda semana de septiembre. De acuerdo a los siguientes precios, dependiendo de la configuración con la que la adquiramos, $19,999 pesos solo el cuerpo, $21,999 con el lente 1855 y $23,999 pesos con el lente EFS 1835mm. Estaremos pidiendo esta cámara a Canon para su posterior análisis completo aquí en el canal de Pasión Móvil. Recuerden suscribirse y darle like a nuestros videos. Muchas gracias. ¡Gracias!